El Ayuntamiento de Montril ha iniciado en el día de hoy la obra de remodelación de la Plaza de la Libertad, que contarán con una inversión de 180.000 euros. La actuación se enmarca dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario y supone el comienzo del Plan de Recuperación Patrimonial que va a llevar a cabo el ente municipal. La primera edil motileña explicó que la mejora de la plaza se encaminará a convertirla en una zona peatonal y para el disfrute de los ciudadanos. También indicó que de esta manera se cumple un compromiso del equipo de gobierno con la ciudadanía. El edil de gestión de infraestructuras subrayó otras actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del Plan de Recuperación Patrimonial iniciado con esta actuación. En torno a tres centenares de personas formaban parte en el día de ayer en el almuerzo benéfico que la agrupación de enfermos de Parkinson celebraba en Playa Granada en el Mirador del Buqué. La primera edil motileña y la edil de acción social acompañaban a la presidenta de la organización. La edil de acción social indicó que en varias ocasiones se ha pedido cita en la delegación provincial de salud para negociar que existan más especialidades médicas en el hospital de Motril y que hasta el momento no ha tenido éxito alguno. La primera edil motileña felicitaba a la agrupación por la labor que viene llevando a cabo en la localidad motileña y en el resto de la comarca. El área de cuidado animal del ayuntamiento de Motril continúa su campaña para promover la adopción de perros ante el albergue municipal. La edil encargada del área comentó que un sábado al mes se coloca un stand informativo en el paseo de las seis planadas para que los motileños puedan conocer la ventaja de adoptar a un animal. El responsable de la empresa Dog House, que gestiona el albergue municipal, comentó que la campaña también sirve para explicar a los motileños el servicio que se le brinda en el centro de acogida de animales y agradeció la implicación del ayuntamiento en esta materia. El parque de bomberos de Granada y Motril y de otras localidades de la provincia de Granada contarán antes del verano con siete nuevos camiones. Para todo ello se ha contado con una inversión de un millón quinientos a treinta y cinco mil euros. Se tiene previsto que los cuatro que están en fabricación estén operativos antes del verano. Los tres que están en Madrid estarán este mismo mes en la provincia de Granada para entrar en circulación una vez que los bomberos sean formados. En el Real Club Náutico de Motril acogió el pasado sábado una nueva charla con el título genérico El nuevo paradigma sobre el enfoque personal a cargo de Gonzalo Fernández, experto a asesor de empresas que ya estuvo el pasado diciembre en un acto similar y con una gran acogida de público. La agrupación Altair celebra una noche de ocio alternativo con juego de mesa. El objetivo es proporcionar a los jóvenes propuestas de tiempo libre totalmente distintas al botellón. Otro de los fines es propiciar convivencias y el desarrollo de la imaginación e inteligencia del colectivo juvenil motrileño. El titular de Altair agradecía al área de juventud del Ayuntamiento motrileño su implicación con las actividades de la agrupación y también al Instituto Andaluz de la Juventud que las financia. En la iniciativa formaron parte cerca de una veintena de jóvenes motrileños. El edil de juventud también acompañó a los participantes al tiempo que agradeció la labor que lleva a cabo la agrupación Altair y su implicación en la vida social motrileña. En el Salón de Plenos ante la entidad local de Torre Nueva acogía la clausura y entrega de diplomas del curso del Plan de Prevención de Drogodependencias en Familias de la Diputación de Granada. La diputada de Familia formaba parte del acto acompañada por la edil de Acción Social del Ayuntamiento de Motril y por el presidente de la entidad local de Torre Nueva. La directora del Centro Comarcal de Drogodependencias Andemotril y también los formadores que pone la Diputación de Granada al servicio de los municipios en esta materia han orientado a los participantes en la prevención en el ámbito familiar del problema que son las drogodependencias en todos sus parámetros. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, soparrayó el compromiso del gobierno andaluz en la verdad, la justicia y la reparación en la clausura de la primera muestra de cine de la memoria, La Desbanda, donde además se rindió homenaje a las víctimas de la represión franquista. ¡Gracias!